¿Qué es lo que se ha hecho con el movimiento de usuarios? Para tener que acompañar a un familiar y todo ese cambio que se da cuando hay que sacar una persona de aquí de Artiga. Se ha conseguido comprar horas cama en la mutualista Gremeda de aquí de Artiga. Esto es lo que le da al usuario ahora, es una garantía, una mayor comodidad dentro de su ciudad. No es en el predio en el cual nosotros queremos, que sea dentro de la institución un CTI público y que los gastos del público no se vayan para el privado. Pero acá no podemos ser tan celosos y sí tenemos que velar por la salud del usuario y que le dé la mejor garantía para estar atendido. Y lo que viene a ser con el servicio del área de estabilización del hospital, nuestro primer paso que era conseguir una guardia médica presencial de 24 horas, eso se consiguió, se está poniendo en práctica. Y bueno, eso es lo que a nosotros fue el primer punto en el cual nos enfocamos, que estuviera cubierta y que estuviera tanto protegido el usuario como el funcionario, que no quedaran descubiertos sin médico. Eso hoy lo conseguimos y seguimos peleando, sí, por un CTI público. Seguimos dando la lucha, no nos vamos a bajar los brazos, pero bueno, me parece que el primer paso donde podemos cubrir tanto al usuario como al funcionario, lo hemos logrado. Es que para terminar, es casi imposible, digamos, que esto pueda ocurrir, el tema del CTI, hasta que cambien todas las autoridades que dieron como laudado esto. No, porque a las pruebas me remito, antes era imposible tener una guardia presencial aquí en la UCE y hoy se logró, digo, a base de trabajo, de documentos y de ir presentando las distintas causas, digo, hoy podemos tener una guardia médica 24 horas, nosotros no damos por terminado nada. Ayer hablábamos con el representante de los usuarios día, en el cual nos decía, el sañamiento en el zorrilla demora más de 25 años y había los compañeros de su propio barrio que se le reían en la cara, vamos a decir, no va a salir nunca, no va a salir nunca, y salió yo, no digo que no salga nunca, digo que lo vamos a seguir luchando, vamos a seguir dando las pruebas y bueno, digo, en algún momento, con suerte lo podremos tener, pero no se ha dado por terminado el tema. Gracias. 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 Gracias.